Música Espera algo, anda manle aquí Retraseamos Música Mucho mejor Música Nuestro invitado especial de hoy es el cemento Música Música Ahora simplemente vaciamos nuestro cemento adentro de la bolsa Cerramos Y en este caso yo estoy colocando una vela en el centro y esto lo estoy haciendo porque quiero tener una superficie plana para que en el momento de que quiera colocar mi vela esta tenga estabilidad Le damos la forma que queramos y dejamos secar Música Nuestro cemento ya está seco, ahora solo queda sacarlo de la bolsa y listo, tenemos un hermoso portabelas que solo nos ha costado 1.50, increíblemente lo que nos costaría un chicle Música Pasamos con nuestro número 2, necesitamos un envase, aceite de vaselina y cemento Música Vamos a engrasar por dentro nuestro envase, vaciamos el cemento y después con algún objeto embarramos un poco sobre nuestras paredes del envase Música Música Y dejamos secar aproximadamente por 3 horas Vamos a poner a derretir una vela a baño maría Y consiste en sumergir un recipiente, en este caso es nuestra vela, sobre otro recipiente de mayor volumen con agua hirviendo Música Dejamos enfriar un poco y vaciamos con cuidado nuestra cera derretida Música Y por último ponemos el pavilo y yo lo estoy sosteniendo con la ayuda de un tenedor para evitar que se hunda Música Y dejamos enfriar y secar nuestra vela Música 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 Número 3, necesitamos un molde, aceite y engrasamos Música Música Vaciamos el cemento, tomamos nuestro portarrollo y lo hundimos en el cemento Música Terminamos de cubrir con la mezcla y dejamos secar Música 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 Número 4, como en los anteriores ejercicios haremos lo mismo Engrasaremos nuestro bote, vaciamos nuestro cemento y vamos a necesitar un bote más pequeño y lo vamos a engrasar Lo sumergimos y yo me estoy ayudando de piedras y llené una botella de agua para ganar peso Colocaré cinta adhesiva para que no se mueva y dejaré secar Música Música Pasado 24 horas y nuestro cemento ya está seco Ahora vamos a quitar nuestro bote pequeño, sacamos nuestra base de la cubeta y con una lija definimos los bordes Música Música Yo compré 3 palos de madera y por los 3 fueron 45 pesos Nos ponemos lentes y guantes y vamos a hacer un corte a 45 grados con una inclinación a 20 grados aproximadamente Y haremos de 2 a 3 cortes por palo Lijaremos los cortes y el palo de madera Música Y después los colocamos adentro de la base de concreto Me ayudaré de cinta adhesiva para fijar los palos y evitar que se muevan Agregamos el cemento Y dejamos secar Música Y es que cuántas veces nos ha pasado que dejamos todo para el mañana O simplemente pasamos por un lugar día tras día Y hay algo que simplemente no nos gusta pero no hacemos nada al respecto Espero que este video les ayude a recrear, a inspirarse O simplemente a darles un poquito de motivación para saber cómo decorar su casa Nos vemos en el siguiente video Música